... Informar a las máximas personas posibles para que puedan acceder a estas becas que vamos a empezar a darle forma, ya para empezar el primer cuatrimestre del año que viene. Al final lo que pretendemos es premiar el talento y coger a chavales que tienen potencial para que vayan a estudiar primer cuatrimestre de cada año, en este caso va a ser el año que viene primero, en Inglaterra, cuatro meses, y poder, bueno, y becarlos para todo, ¿no? Para lo que es el estudio, la estancia y todo lo que necesiten para que estén ahí en Inglaterra. Sobre todo para que no solamente aprendan inglés, sino para que se abran al mundo y vean que hay mucho mundo fuera y que, en fin, no solamente crezcan a nivel de idioma, sino también a nivel personal. Y todos esos conocimientos luego se los traigan a la ciudad. Entonces esa es nuestra misión, nuestro objetivo, el poder becar al talento y a las personas que tengan ganas de crecer, a estos chavales que tengan ganas de crecer. Todos los directores y directoras de los centros educativos donde se puede cursar cuarto de la ESO en Linares. La implicación de estos centros es vital para el proyecto. Los jóvenes se van, diez jóvenes tendrán la posibilidad de vivir esta experiencia y volverán de nuevo a su centro educativo. Y de ahí la implicación en el proyecto que necesitamos de los centros educativos para que sigan con todo el proceso de evaluación y que los chicos vuelvan y se integren de una manera natural en el último trimestre del año. ¿Y quiénes y cómo van a poder solicitar estas becas? Pues las becas van dirigidas a niños que estén matriculados en cuarto de la ESO, que tengan una nota media alta para que aprovechen al máximo este periodo lectivo fuera de su centro. Y además la renta per cápita de la familia también se tendrá en cuenta como criterio de evaluación premiando a aquellas familias con una renta per cápita más baja. Esa es la idea. Y de ahí saldrán los diez candidatos. ¿La selección cómo se va a tener en cuenta todo eso? Exacto. Son criterios totalmente transparentes, publicados en las bases y en cualquier momento cualquier candidato o cualquier persona que solicite la ayuda podrá ver cómo ha sido el resultado de la valoración de los documentos que pedimos para poder solicitar la beca. ¿Cómo podrán inscribirse los jóvenes? La inscripción una vez que lancemos el programa, como siempre en nuestra página web. La página web de la Fundación es un recurso vital para comunicarnos con la sociedad y con el entorno y todo lo vamos a intentar hacer de manera online a través de un formulario que tendremos activo en la página web y donde cualquier niño o joven que quiera presentarse tendrá que solicitar un fichero y adjuntar la documentación que requerimos, que es una documentación que está al alcance fácil de conseguir.